¿Cómo se hace? Nivel 3 de amistad creo que es, ¿no? ¿Para que el compañero remate, Keybrons? Creo que es nivel 3. ¿Qué me baja, Keybrons, con el ciclón de hojas? No me he fijado. ¿El ataque o la defensa? No me he fijado. No me he fijado. ¡Vamos! 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 No ha cargado muy rápido... ¿El terremoto? ¿O soy yo? ¡Vamos! 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 No! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 1, 2, 3... 4... 1, 2, 3... Voy a poner este porque aunque me tire por la sombra no me hace... 5, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Se tiene que ir, tengo dos avalanchas cargadas, es que si sabe jugar... Mmm... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... ¡Vamos de cara, joder! ¡No, me lo colo el cabrón! ¡Vamos de cara, joder! 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 ¡Qué maravilla, papu! ¡Vamos de cara, joder! 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 está ahí está no lo quiero decir tocó madera pero está ahí